Oye, vamos con María Raquenel, que bueno, su podcast sigue dando muchísimo de qué hablar. Y es estrena esta semana, ¿no? Ya, nuevo capítulo, donde ahora sí ya va a decir exactamente qué pasó con el cuerpo de Ana Dalai, porque el capítulo anterior revela cómo muere y cómo se enteran en la sala que ya murió Ana, ¿no? Sí. Pero luego, en el siguiente capítulo sí lo va a decir. Es decir, fíjate que aquí también otra vez hay una discordia entre las versiones. Y yo lo he dicho, aunque yo sé que de repente recibimos mucho hate por lo que hemos estado comentando del caso, pero yo lo he dicho, todas tienen una versión distinta, todas tienen una verdad distinta. ¿Y a qué me refiero? Que siento que cada uno de nosotros como seres humanos vive las cosas de manera diferente. ¿Cuántas veces no te ha pasado, no? Que tú hablas con alguien para aclarar algo y te das cuenta que la cuestión que tú creías como la veías, esa persona lo vio de otra manera. Y no quiere decir que ni tú mentías ni el otro miente. Es la percepción de cada quien. Exacto, es la perspectiva de cada quien. Entonces, en este momento que hay un podcast y hay una serie y las dos son prácticamente la misma historia, porque estaban siempre juntas, ¿no? Mari y María Raquenel y Gloria Trevi. Pues entonces sí, cada una tiene una postura y ninguna está mal, porque todas son víctimas y todas vivieron atrocidades al lado de este ser, ¿no? Y todas con sus herramientas reaccionaron de manera diferente. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, la serie de Gloria Trevi muestra cómo a Mari Boquitas le vale el haber dejado al hijo de Karina Yapor en España. Y la muestran hasta muy fría cuando llega, por ejemplo, y Karina le dice, ¿y dónde está mi hijo, no? Y ella le dice, ah, ya, ya, ya lo dejé, allá está, está bien cuidado, luego vas por él, ¿no? En cambio, hoy es el podcast de María Raquenel. Y es uno de los peores momentos de su vida. Y ella llora en el podcast, ¿no? Recordando cómo habla de Francisco Ariel, ¿no? Del hijo de Karina, cómo habla de él. Así que el bebito, lo salvé, espero que esté bien, nunca más lo volví a ver, ¿no? Pero ves la versión de Gloria, y la versión de Gloria se toma distancia absolutamente la de María Raquenel, yo siento y lo vuelvo a decir, y lo volveré a decir cuantas veces sean necesarias. Ninguna versión está mal. Así lo vio cada quien, ¿no? Así lo vivieron. Pero, obviamente, pues sí, si tú ves las dos versiones, pues dices, ¿a quién le creo? ¿No? El público pregunta, ¿cuál es la versión real, no? ¿Cuál es la Mari real? A la que le destrozó el corazón dejar a Francisco Ariel, o a la que fríamente se lo dice a Karina en la serie, ¿no? De allá. Sí, pues son dos versiones muy, muy contrastantes. Entonces, pues, ¿a quién le creemos? Pues sí. La cosa. Ahora, es un episodio súper, súper doloroso. Oye, el otro día veíamos en Wikipedia que Karina Ayapur tuvo tres hijos más, ¿verdad? O cuatro más. Tiene cinco hijos. Tuvo cuatro más. En total. Con el hombre con el que se casó, ¿no? Que era conductor de deportes en Telemundo El Paso. Vivía aquí en El Paso, Karina Ayapur. Ajá. Muchos años vivió en El Paso. Ella era, esto a lo mejor mucha gente no lo sabe. Pero Karina Ayapur vivió muchos, muchos años en El Paso como ejecutiva de ventas. De Telemundo. De Telemundo. Exactamente. Yo, de hecho, en su momento llegué a contactarla porque yo quería entrevistarla para un programa que se llamaba Revelaciones y no lo logré. Nunca me tomó la llamada. Nunca. Le dejé mensajes en su buzón de la oficina y nunca. Y años después, yo me entero que se había vuelto a casar y que además tuvieron un problema de violencia intrafamiliar que le costó el trabajo a los dos. Los corrieron de Telemundo. De Telemundo. O sea, ellos se conocen en Telemundo, trabajan en Telemundo y se pelean en su casa y los corren de la compañía. Pero ¿por qué los corrieron si se habían peleado en su casa? Porque se hizo público. Se hizo público y no sé qué tenga que ver. Los contratos vienen muchas cláusulas. La imagen.